El campeón de peso super ligero, José Ramírez, dice que Mikey García es un golpeador más fuerte que Manny Pacquiao y él ve a esos dos como una gran pelea si sucede. Mikey, de 32 años, ha estado en campaña durante el último año golpeando el tambor sin cesar para tratar de obtener el apoyo de los fanáticos para lograr la tan ansiada pelea ante Manny Pacquiao. Esta pelea sería una muy tranquila para Pacman Pacquiao luego de la ardua lucha que sostuvo con Keith Thurman el año pasado. Aunque Mikey es un excelente pugil, no está al nivel de Thurman, quien es un peso welter natural y en su momento estaba invicto y era monarca del AMB. Buena pelea, diferentes estilos, dijo José Ramírez a S-News cuando le preguntaron qué pensaba sobre una pelea entre Manny Pacquiao y Mikey García. Mikey es un paciente, pero puede colocar sus disparos realmente bien. Sería una buena pelea, dijo Ramírez. Creo que Mikey tiene las manos más pesadas que Pacquiao, dijo Ramírez. Es solo que Pacquiao los une muy bien, lanza tres o cuatro golpes. No necesita mucho poder para hacer un tiro limpio para que alguien lo complete. Siempre y cuando el tiro se apunte correctamente, puede dañar a cualquiera. Oh sí, esa es una buena pelea. Sería una buena pelea para Pacquiao porque Mikey no es el mayor de 147 libras. Lo mismo con Mikey. Pacquiao no es el mayor de 147 libras. Será una pelea que tenga sentido para ambos, dijo José Ramírez. El problema que tiene Mikey es que no puede cambiar su ADN básico del boxeo. Es un boxeador que tarda una eternidad en lanzar un golpe y mientras tanto le regalaría una buena cantidad de tiempo para que Pacquiao pueda desenvolverse y lanzar muchas combinaciones en cada salto. El poder por sí solo no será suficiente para que Mikey vence a Pacquiao. Si no puede lanzar más de un pequeño puñado de golpes en cada ronda en las 147 libras, a Mikey le cuesta mucho lanzar golpes en volumen. Y eso le juega un papel muy en contra de una posible pelea ante el Tagalo. Mikey ha sido sumamente fuerte en 126, 130, 135 y hasta ahí nomás en 140. Pero desde que subió a 147 no ha mostrado índice de poder vencer a un peleador clase A de esa división. Lo vimos con Errol Spence Jr. cómo le costó trabajo. Bueno, por lo menos en la clase A pasa eso. En lo que es el segundo escalón de calidad ha lucido bien ante un Jesse Vargas que está en la división de las 147 libras peso welter hace bastante rato. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.